PRP, ¿le suena? Plasma rico en plaquetas. ¿Para qué se usa en ginecología? Bueno, el plasma rico en plaquetas es una técnica regenerativa. Tenemos dentro de las técnicas regenerativas los compuestos basados en energía, que son el láser, el high-fall, la radiofrecuencia, el electromagnetismo, los dispositivos LED, y dentro de otro grupo no basado en energía tenemos el plasma rico en plaquetas, que es maravilloso. El plasma rico en plaquetas funciona en todo el cuerpo, para todo. Lo usan los traumatólogos, lo usan los dermatólogos y ahora lo usamos los ginecólogos. Es maravilloso porque ¿qué hace? Estas técnicas aplicadas en el organismo hacen que se autorregenere. Si lo pones en la cabeza te va a crecer el cabello y lo pones en vulva y te rejuvenece la vulva, porque hace que se regenere el colágeno y la elastina y lo podés poner en vagina también. ¿Eso sirve para siempre o hay que hacer un mantenimiento? No, no sirve para siempre. Ninguna técnica regenerativa sirve para siempre. El botox no sirve para siempre. Se hace acá seis meses. Bueno, esto igual. Esto también, no, no, no es para siempre. Por ejemplo, el láser, el Haifu, la radiofrecuencia es una sesión por mes, durante tres meses. Cuando hay incontinencia yo le hago una cuarta sesión de Haifu, por ejemplo. Pero el plasma no, el plasma vas viendo, pero no es una aplicación para siempre. No, 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 no. Te dura bastante, pero no para siempre. ¡Gracias!